Al parecer una joven de 29 años de edad fallece, víctima de facultades mentales, pues según se presume se prendió fuego ella misma al interior del domicilio ubicado en el 2T1 interior F en Rancho Pavón. Ya en el lugar peritos de la fiscalía así como policías de diferentes corporaciones para hacer el levantamiento del cuerpo.